Saludos, hace tiempo no subí un video, voy a subir un videito ahora de un patrón de merengue para que vean que sencillo es montar un merenguito con el saxofón yo no soy músico profesional, soy aficionado pero siempre aquí aprendiendo para compartirlo con ustedes, espero que les guste Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahí la música entró con otro mambo pero eso es para que ustedes entiendan que con unos sencillos keys del saxofón pueden hacer una música yo simplemente estoy usando estos tres de acá abajo con la llavecita esta de octava lo sueltan y vuelven aquí, suelten y vuelven acá y de vez en cuando pues hacen aquí que este es el acé, no sé cuál es español sin la octava para que escuchen nuevamente o sea, con esas llavecitas nada más pueden hacer varios ritmos de merengue y con eso se pueden divertir un rato lo voy a poner otra vez para que más o menos agarren ahí el swing le pueden dar su sabor ahí con su repica y todas esas cosas y con esa llavecitas nada más y con esa llavecita esta de octavao ¡Gracias por ver! 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 Lo voy a hacer otra vez lento para que vean Eso es saborcito, se lo dan con esta tecla Sin tocar ni una dama, solamente esta Y por ahí continúan sin inventar Bueno, espero luego subir más videitos Hace tiempo estaba sin subir videos, pero bueno, por ahí vamos Continuaremos ¡Gracias por ver!